Hola, muy bienvenidos, amigas y amigos, familia, espero que se encuentren todos muy bien. Estoy en el cono sur, faro de luz en el mundo, en Puerto Iguazú, provincia de Misiones, República Argentina. Desde aquí les enviamos mucha fuerza y paz, y un seguir adelante en positivo. Vamos a continuar mostrando informes sobre Benjamín Solari Parravicini. Informa TV con La Psicografía, La Canción del Mandarín. Solari Parravicini, El Misterio de Sus Profecías. Su familia, sus amigos hablan de él, lo recuerdan. Parravicini y Apocalipsis, Hora 11, Las Enseñanzas de Jesucristo. Muy bienvenidos a todos, muchísimas gracias. Parravicini, La Canción del Mandarín. En esta ocasión, presentamos una psicografía, con un tema de actualidad. Con cosas que han estado sucediendo, y otras que muy posiblemente sucederán. Esperamos que lo disfruten. Comenzamos. La canción del mandarín, será escuchada con agrado, y será cantada, por los países latinos. Caos. En la psicografía, se observa como imagen central, lo que Parravicini ha dibujado como la representación, de un instrumento musical. Desde luego que lo abstracto de esta imagen, no nos permite saber con exactitud, a qué instrumento se refiere, pero se entiende el concepto. Dicho instrumento se encuentra soportado sobre una base, y esta imagen no parece encerrar ningún misterio. Por lo que se entiende, que sólo fue dibujada para simbolizar el acompañamiento musical, de una melodía, que como dice el mensaje escrito, es una canción cantada en mandarín. Sin embargo, cuando nos concentramos en la imagen, encontramos características que nos llevan a realizar otras comparaciones, que quizás, sean producto de pareidolías. Pero no queremos omitir ninguna posibilidad. Continuemos con el análisis. Al fondo y detrás de la imagen central, se observa también una especie de espiral, o una serie de círculos concéntricos, que van aumentando de tamaño. Esta imagen, parece que está representando las ondas que son reproducidas, por el instrumento musical dibujado. La forma en que fueron dibujadas dichas ondas, nos da la impresión, de que están siendo emitidas con mucha fuerza, o que son emitidas con gran potencia. Lo que nos recuerda, que China, ya posee la tecnología del harp. Aunque no podemos asegurar que el harp, sea el causante de que Latinoamérica, esté siendo influenciada de alguna manera por China, creemos que con las nuevas tecnologías, no deberíamos descartar ninguna posibilidad. Pues nos dimos a la tarea de echar un vistazo, a la construcción del proyecto harp, en China. Una mega construcción, de la cual, no sabemos si ya es operativa. Pero algo que nos ha parecido muy enigmático, son las extrañas figuras que se distinguen, como si fueran parte de una especie de circuito electrónico, y se pueden apreciar sobre unas pistas, con una alineación más extraña todavía. Como ya sabemos, el harp, emite ondas dirigidas hacia la capa superior atmosférica, o lo que se determina como ionósfera. Donde rebota y se amplifica con el potencial para generar terremotos, y modificar el clima, o lo que conocemos como cambios climáticos. Pero también se ha demostrado, que puede ser utilizado, para producir cambios en el comportamiento humano, y posiblemente, también en las demás especies que habitan este planeta. Otro detalle curioso sobre este proyecto, es que las figuras que se observan en las pistas, guardan cierta similitud con algunos grabados, en lo que se conoce como crop circles, o círculos de las cosechas. En verdad son muy extrañas estas figuras. Por otra parte, los círculos concéntricos dibujados en esta psicografía, nos recuerdan también los círculos, con los que se definen o representan, los terremotos en los mapas, o programas y aplicaciones dedicados al tema sísmico. Aunque posiblemente, Parravicini esté haciendo referencia a otro tipo de cosas, decidimos mencionar el proyecto del Harp Chino, porque en el último círculo concéntrico del dibujo, se puede observar una especie de nube, la cual podría estar representando, las nubes de polvo levantado por un terremoto. Otro detalle curioso, y como decíamos antes, podría ser producto de una pareidolia. Sin embargo decidimos arriesgarnos, a presentar la siguiente comparación. Cuando observamos la figura central, a simple vista nos da la impresión, de ser un instrumento musical. Pero cuando nos concentramos tratando de ver que podría estar escondido, y que es lo que no podemos ver a simple vista, nos encontramos con que este objeto, cuenta con cierto parecido a un dragón de las Islas Galápagos. Aunque tal vez tenga más parecido, a una rana. Lo que nos recordó, un pasaje bíblico acerca de las ranas. Que dice lo siguiente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla, de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Aunque pensamos que los textos bíblicos, no tienen nada que ver con esta psicografía, la posibilidad de que exista un vínculo entre la psicografía y dichos textos, está presente. Ya que la forma en que Parravicini recibía estas visiones, no deja de tener un carácter onírico. Y como en la mayoría de las ocasiones, nos resulta difícil interpretar los sueños, aunque hay que diferenciar, un sueño de una visión. Pues la mayoría de los sueños, carecen de lógica, aunque en algunos casos pueden resultar proféticos. Pero las visiones, si contienen cierta lógica, y pueden ser más susceptibles de interpretación. Sobre todo si vienen acompañados de imágenes, como las psicografías de Parravicini. Ahora, continuemos con el mensaje escrito. La psicografía nos habla, acerca de una canción, en el idioma mandarín. Pues bien, el idioma mandarín, es un idioma utilizado preferentemente, para realizar negocios en China. Sobre todo, en los negocios de las grandes corporaciones. Aunque hacia el exterior del gigante asiático, se utiliza más el idioma inglés. Debido quizás, a que para la mayoría de las personas, es más fácil aprender inglés que mandarín. En el siguiente párrafo, continúa diciendo. Será escuchada con agrado, y será cantada, por los países latinos. Por lógica, podemos comprender, que Parravicini nos está indicando que China y sus empresas, ofrecen un tratado comercial, o de negocios, con los países latinoamericanos. Como todos sabemos, esto es algo que ya está sucediendo. Y tratándose de un país, con gran poder económico y tecnológico, la idea resulta bastante tentadora. Sobre todo para los países en crecimiento. Pero desafortunadamente, este acuerdo entre países latinoamericanos y empresas chinas, ha generado una guerra comercial, precisamente entre China, Estados Unidos, y Rusia. Desde luego que Estados Unidos, no puede permitir que le arrebaten, o le echen a perder el tratado comercial, que tiene con los países latinoamericanos. Debido a que Rusia, está formando lazos comerciales más sólidos en Europa. Lo cual está fortaleciendo la economía rusa. Estados Unidos está desesperado, por recuperar su poder económico, y su liderazgo. De acuerdo con la psicografía, Parravicini ha escrito al final, la palabra caos. Pero no parece que este caos, sea ocasionado por China. Posiblemente, el caos del que nos habla Parravicini en esta psicografía, es ocasionado por la guerra comercial, entre estos tres países. Y muy posiblemente, estamos presenciando la tercera guerra mundial, y no nos habíamos dado cuenta. Aunque, podría tratarse solamente de su inicio. Pero, ¿por qué Estados Unidos estaría tan desesperado? Bueno, analicemos su economía. Primera vez que nos hacemos cargo y nos encargamos de hablar de Benjamín Solari Parravicini, quien fue profeta en su tierra, aquí, en la República Argentina. Benjamín Solari Parravicini es uno de los personajes más misteriosos y deslumbrantes del mundo de lo casi oculto. Un hombre definitivamente católico, severamente católico, diría yo, y con dones muy especiales, muy fuertes, muy grandes. Más que cualquier otro, el de la psicografía. ¿Qué es una psicografía? Para los que no escucharon con anterioridad, es un dibujo al cual él le ponía una breve leyenda, y tenía que ver la leyenda con lo que se veía dibujado. ¿Y qué era eso? Profecías. Estaba hablando del futuro. El futuro. ¿Ustedes conocen algo que sea un misterio más grande que el futuro? Es el mayor de los misterios. Hablar sobre lo que pasó es relativamente sencillo. Hablar sobre lo que vendrá es solo cosa de profeta. De chiquito era alguien especial, no era un chico que jugara con otros chicos de la misma manera. Él estaba más enfrascado en un mundo adentro de esa quinta en la que él vivía, que era el palero. Vivía una vida, como también hay otros chicos que ven cosas que nosotros no lo vemos. Él decía que podía hablar con los duendes, que podía hablar con las hadas. No lo tomaban en serio, ni se fijaban que podía ser. Lo tomaban como que no estaba bien. Entonces, su infancia era absolutamente diferente a la de sus hermanos. De hecho, él era el diferente. El papá, que era un psiquiatra, siempre le decía, yo no sé, no entrás dentro de los cánones comunes de la locura, pero algún grado de locura tenés. Pensando que podía existir algún tipo de anomalía, le hizo hacer toda una serie de estudios, le preguntó inclusive a los maristas y las conductas de él y su aprendizaje era normal y era todo absolutamente normal. No le creía un fin a su sitio. Y sin embargo, cuando se estaba muriendo, pidió hablar con Pelot y entonces le dijo, que le devolvía el crédito, que todo lo que le había dicho tenía razón. Él vivió su vida. Él creo que las hizo todas, absolutamente todas. Llevaba una vida muy desordenada, absolutamente desordenada. Hasta que un día, llegando a su casa, a su nueva casa que era de dos pisos, va subiendo las escaleras y él tenía por costumbre no prender la luz. Ingresa a su habitación, cuando cierra la puerta con llave, una mano lo toma por el cuello. Y siente una mano fuerte y una voz muy fuerte que le toma el cuello y le pone la frente sobre el piso y le dice, fe en la fe, esperanza en los designios y caridad en los sentimientos. De aquí a más, que este sea el lema de tu vida. Entonces, esa voz que después fue su ángel tutelar, y él dice que se llamaba Rey José de Aragón, le dice que como va a cumplir una misión muy importante, tiene que empezar a ser un alumno ejemplar. Entonces, esto coincidía en que aquello que el ángel me dijera, era lo que él tenía que hacer. Le dijo que le iba a enseñar a pintar. Mi abuelo no sabía pintar. Nunca en su vida había tocado un pincel. Porque además dice que al principio servía la voz. Y esa voz le iba llevando la mano. Y escribía cosas que le dictaba. Le dictaba el lápiz. Decía que él sentía y transmitía inmediatamente lo que sentía. Y como que ya después de los miles de dibujos y escritos, ya la mano escribía absolutamente sola. Tampoco sentía la voz. A él le pasaban estas cosas raras que la gente cree que son raras. Entonces, a lo mejor estaba en su guardilla, estaba pintando, o estaba en algún lugar. y su ángel le decía, debes correr a tal lugar. Entonces, en una oportunidad, camina cercano a la morgue judicia. Y él ve en la puerta un muchacho. Entonces, el muchacho le dice, señor, estoy perdido. ¿Usted le podría, yo le doy el número de teléfono, ¿Usted le podría avisar a mi familia que estoy aquí? Y él, como todas las cosas que le ocurrían, primero utilizaba su mente racional. Entonces, era tan claro el que estaba allí que él toma el teléfono y avisa que culano de tal estaba perdido y se encontraba en el culo. Lo sorprendente fue para la familia cuando llegan a ese lugar a buscar a su familiar y su familiar está muerto. A ver la morgue judicia. Pelón, todas las noches soñaba que era un armador venezolano y todas las noches ese sueño transcurría como la vida. Iba creciendo, se iba enamorando, casándose, teniendo hijos, la hija se casa, muere en el parto. Luego, el armador venezolano muere y cuando muere se le aparece a Pelón y le dice, bueno, yo soy tu arma gemela, ahora te espero a vos. Este personaje, por nombre y apellido, vivía en Venezuela, era un armador, tenía la hija que se había muerto, tenía todo. Increíble las anécdotas, los pormenores en la vida de Benjamín, Solar y Parravicini. Bajarán naves interplanetarias en conglomerado y ofrecerán equilibrios. El hombre superior tendrá dos personalidades, enérgica la una, en bonanza la otra. Ambas en Cristo. Fe en la fe será en el 2002. La voz de Cristo se allega ya. Los hijos del norte antiplánico verán la luz del mañana, después de los grandes cataclismos que separará la América del sur de la central y norte. Después la luz será del sur. El día final llega. María Madre llevará a su pecho a los justos. El demonio caerá con los suyos al precipicio eterno. Mil años de paz vendrán al fin. El sublime ser será en el año 2002. El mundo cambiado ostentará nuevas tierras, nuevos vérgeles, un solo idioma, un solo gobierno universal y un solo Dios, Cristo. Las tierras vírgenes que fueran hasta el cataclismo cosmópolis gigantes serán cultivadas con las nuevas cementeras aparecidas junto a los mares. El carcos y las mangarinas serán los alimentos indicados para ser colocados en píldoras de fortificación. Los animales de carneo ya no serán, se vivirá del mar. Pan y peces se dirán a se comerá en comprimidos puesto que la gula habrá desaparecido. Otitis será después del grande trueno. Elevación de la Tierra 2002 Gloria a Cristo. La gravidez ya no será. Amantes retornan 2002 El cantar del canto humilde no será cantado en las tierras en que más son. Será en la Argentina en unión. Fenómenos celestes anunciarán la llegada de Cristo. La fe en el más allá salvará. Ante el caos el amor se verá en las puertas que supieron padecer. una nueva alquimia aparecerá. Ella será el amor al prójimo. Se hablará de ello pero no cuajará hasta el 2002. Religiones se llamarán a la tarea más no cuajarán. Políticos se llamarán a la tarea más no cuajarán. Una sola palabra cuajará en ello y será Cristo. El muro la voz de la ola llegará a las playas y ahogará la explosión levantará el nuevo diluvio. Otoño será primavera después del caos. La familia regresa 2002. Sorpresa de grande ruido a llegar. Verano será invierno después del caos. Es crío frío. Comprensión de las sagradas escrituras se impondrá al final de los tiempos será norte y salvación será paz y unificación de iglesias. Sobre el calvario del mundo Cristo volverá a reinar y será una era de paz año 2002. Jesús llega y reina. y 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 No llores. Joven, a ti te digo, levántate. No llores, no llores, no llores, no llores. 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 No llores, no llores.